¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y el sabor Son plumas en el viento Pa' mi miel es sin control La grande tipo el tiempo es Eso, me ayuda con las palmas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso, me ayuda con las palmas ¿Qué te pasa? Derriba la muralla Usa la soledad del balcón No seas aburrida, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¡Oh, oh! ¡Venga, bueno! ¡Venga, bueno! ¿Qué te pasa? Levant, 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 levant! ¡Venga, bueno!